Cada uno tiene que juegue un soltero Porque si le dejamos ver, se la lleva el lechero Porque si le dejamos ver, se la lleva el lechero Porque si le dejamos ver, se la lleva el lechero Porque si le dejamos ver, se la lleva el lechero Porque si le dejamos ver, se la lleva el lechero Porque si le dejamos ver, se la lleva el lechero Porque si le dejamos ver, se la lleva el lechero y eso es mojado, mojado vamos a ver, vamos a ver vamos a ver ya no se usa peludo ya no lo quiero peludo yo lo borrezco peludo así me voy a peludo vamos a ver las mujeres una bulla ya no se usa peludo ya no lo quiero peludo yo lo borrezco peludo ya no se usa 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 peludo yo lo borrezco peludo seré un feo peludo porque hay vamos a ver vamos a ver ahora los hombres esa bulla vamos a ver las mujeres una bulla eso no se usa peludo ya no se usa peludo ya no lo quiero peludo yo lo borrezco peludo seré un feo peludo no se usa peludo La noche, la noche del imprimo 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 ¡Agué, agué, agué! ¡Agué, agué, agué! ¡Ten, ten! ¡Qué le pagas a hacer en la mañana, tío! ¡Oye! ¡Mañana le diré! ¡Este viene el trabajadero! ¡Es cierto! ¡De aquella gente que no firme se trabaja! ¡Ay, amor! ¡Y vos en mi niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡ESal. Cada noche, cada noche y toda la mañana Siento un amor que lleva la tristeza con la soledad Empiezo a llorar, empiezo a llorar Como ni siempre puedo arrancar conmigo Te llevo aquí conmigo Yo no puedo vivir y me siento feliz ¿Por qué no estás aquí? No puedo arrancar conmigo Te llevo aquí conmigo Sin ti me da el amor No soy feliz conmigo Regresa a mi amor No soy feliz conmigo No soy feliz conmigo No soy feliz conmigo Siento un amor que lleva la tristeza con la soledad Empiezo a llorar, empiezo a llorar No puedo arrancar conmigo Te llevo aquí conmigo Yo no puedo vivir y me siento feliz ¿Por qué no estás aquí? No puedo arrancar Te llevo aquí conmigo Te llevo aquí conmigo Sin ti me da el amor No soy feliz conmigo Regresa, por favor Me da el amor Te llevo aquí conmigo Y me da el amor Acorte Vamos a ver Que suene de la siguiente manera Venga a dirigir Poder musical Y nadie nos puede parar Que suene de la siguiente manera 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 Un saludo Y tengo el honor Que suene de la siguiente manera Un saludo ¿Y quiénes somos? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver